Quédate con nosotros y hasta el final descubramos juntos qué es esta medicina ancestral denominada El Campo. Hola chicos cómo están estoy de nuevo en un vídeo pues en Monkiwi el día de hoy pues vamos a hablar de medicina ancestral así que se llama El Campo. Vamos a ver qué encontramos en este vídeo así que acompáñame a verlo. ¿Cuál es su nombre? Luis Narváez. Un gusto Luis Narváez. Luis cuénteme tenemos esta incógnita es medicina ancestral El Campo cuéntenos por favor qué es. Sí es una medicina ancestral brasilera exactamente. Ya. Entonces esta medicina tuve la suerte de conocerla en Brasil y le hemos venido practicando ya varios años hablemos como unos 10 años más o menos. ¿En qué consiste esta técnica milenaria? Ya esto proviene de una ranita que la conocemos con un nombre de Campo. Ya. La rana se llama Campo. Sí se la conoce como rana Campo o medicina Campo entonces incluso cuando ponemos en el internet la palabra Campo con escrito con K va a aparecer sobre esta medicina. Bueno yo vengo por muchas patologías que tengo la principal es que tengo un problema de intestino vago y yo no hago popó a mí me hacen me sacan con máquinas. Esto del Campo yo ya lo venía haciendo unos tres años atrás. Mi médico de cabecera me recomendó que lo vuelva a hacer. Esto me ha ayudado bastante estoy yendo al baño como debe de ser. También tengo una trombosis en mi pierna una trombosis venosa profunda que antes de venir al campo todavía no caminaba y tenía hinchada mi pierna. Esta es la segunda vez que me hago el Campo y mi pierna ya está totalmente desinflamada y se perdió la vena donde se reventó el trombo. ¿A qué enfermedades ha curado pues a través de este método? Muchas muchísimas enfermedades. ¿Podría citar algunas enfermedades que haya curado? ¿Usted haya visto en la mejoría? Sí 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 no ahorita más bien cuáles no he curado podría ser pero las que he curado creo que de todas cáncer vitíligo y azúcar diabetes lo que más ya ha demorado un poquito. ¿También cura diabetes totalmente? Se cura. Tenemos algún ratito quizás tenemos la suerte de hacerlo en Pasaje. En Pasaje tengo bastantes pacientes y ahí podemos tener un... ¿Usted está en todo el Ecuador? ¿Visita todo el Ecuador o hay diferentes zonas que están...? Estoy en Cariamanga, en Catamayo, en Pasaje, Quito, Santo Domingo, Pedernales. Tengo la digestión normal, he perdido mucho líquido, he perdido igual peso, puedo dormir y eso es todo. El campo es muy bueno, les lo recomiendo. Yo tenía bastante terigio, estaba casi tapado la pupila un poco. El señor Narváez cogió y me puso un líquido y esperó unos 20 minutos y me empezó a sacar y me sacó como moco bastante. Y quedaron los ojitos limpios los dos. Yo no tenía buena visión, empecé a ver las letras pequeñas, las empecé a ver mejor. Es como que me pulió la pupila. ¿Cuántas sesiones tienen que ponerse a ir al ojo? Me dijo que son tres veces que tengo que hacer, me voy por la tercera hoy, ya me he hecho dos. Para hacer la aplicación o el tratamiento de la medicina Cambo, necesitamos estar en ayunas, luego tomar dos litros de agua, enseguida vamos a proceder a hacer unos quemaditos en la parte alta del brazo y poner esta sustancia Cambo en el cuerpo. Entonces esto va a tener unos 15 minutitos de reacción un poquito fuerte. Entre ellos va a haber primerito como un calor en la cara y después va a sentir como que se amortigua también los labios. Por lo general esta medicina produce vómito, a veces también produce diarrea. ¿Cómo se le quema? Sí. Le quema hasta que se haga una bracita. Hasta que se prenda. Hasta que se prenda. No se va la piel. Ajá. Solamente para desprender la primera de pielcita, nomás la depidermis, nada más. A ver, no va a llorar, ¿no? No va a llorar. Listo, me controla unos 15 minutitos. Ya está puesto todo el procedimiento. Eso es todo. Eso es todo. Es la sensación como cuando te pegas los tragos y estás chichaki, tomada, dolor de parto. Es la mezcla de todo. Me veo que me estoy haciendo roja y ya se siente. Tus ojos tienen a también a lagrimosos y rojos. Son los efectos. O sea, ya empiezas a... Los efectos. Luego de los 15 minutos empieza a pasar y uno empieza poco a poco a irse recuperando. Esto depende también de cada organismo, ¿verdad? La reacción de cada persona. Exactamente, sí. Habrá personas que posiblemente se pone y sigue normal, sigue caminando. Pero otras personas, imagino, que se desmayan o pasan mayores. Claro, sí. Depende del organismo. Normalmente, las personas que una vez puesto la medicina, demorará unos 3 o 4 minutos para que produciera vómito. Ya. Pero hay personas que se ponen la medicina y enseguida les da vómito. Otras personas en 3, 4, 5, 6 minutos para que recién le actúe la medicina en el cuerpo. Bueno, pues, chicos, ya salió una primera persona que se hizo este procedimiento. Veo bien. Veamos, como dije en este video, pues, cada persona tiene un organismo diferente y reacciona distinto a varios tipos de medicina y no se diga la medicina ancestral. Así que veamos, pues, las reacciones de más personas. Es lo diferente, es lo contrario, ¿no? Cambió su mamá y vuelta con... apenas se puso, no demoró mucho, ¿y? Algo ha ido. Los amigos, los amigos. Sí. Bueno, pues, chicos, decidí hacerme este procedimiento. Debo tomar dos litros de agua para previamente hacerme esto y lo ideal es que, antes de que vengas a hacer este procedimiento, pues, vengas en ayunas. Pero yo no estoy en ayunas, así que veamos qué sucede. Dice que me duele, ¿no? No, sí, sí. Y siempre les digo, no van a llorar. Sí te quemen. Sientes la quemación. ¿Ya está ya? Sí. ¿Ya está ya? Sí. ¿Ya le puso? ¿Ya le pone agüita? Sí. Para que se pegue. ¿Cómo va? Ahorita ya está poniéndole. Sí. Antes que le gane. A lo mejor no tenga muchos índices. Uy, se siente que quema el cuerpo. Siento que me voy quedando rojito en la cara, todo eso. Me siento como que me he quedado sordo también. Mi corazón está acelerándose. Pero vamos bien, creo. Ya están chillando los pobres. No me da ganas todavía de vomitar. Ya tiene que seguir sacando los datos, porque eso es rápido que tiene que meterse la ducha. Sí. ¡Claro! ¿En serio? A los 15 minutos. A los 15. Ah, pero yo siento como que el estómago... No ve. Genial. Sí, es lo que está cerquita, por su caso. Sí, eso es como... Y esto es medicina ancestral, muchachos. Está bueno. Está bueno el vuelo. La franja es como que toma. Pero tú estás bien tranquilo para lo que esto sabe ser. Está una cervecita hasta el labio. Está bueno. Sí. No es así. No es así. No es así. Se lo vean las manos. Está con feo en las manos. Preparado ya con el baler. no quiero poner un examen entonces en el vómito empieza el proceso sí, así como habíamos visto un poquito esta medicina empieza a desintoxicar a través de vómito a través de defecación, a través de sudor y así, entonces todos nuestros órganos que estén un poquito sucios pues con esto van a quedar limpios y sanos visto que hay letalidad en esto, no sé ¿será verdad? ¿será mentira? o como dije, depende del organismo sí, normalmente esta medicina por naturaleza es fuerte alguien dijo, es para valientes hoy en la mañana que vamos a hablar, dijo, sí, es para valientes pero lo bueno de esto es que no tiene contraindicaciones cambó no mata cambó no tiene sobredosis y cuando hablamos de contraindicaciones uno puede estar tomando medicamentos fármacos hacerse el tratamiento con la medicina cambó y luego seguir tomando medicamentos no pasa nada sobredosis tampoco tiene normalmente hablamos que se puede poner desde bebés hasta abuelitos no pasa nada una dosis normal, hablemos de 4 o 5 puntos es una dosis normal pero si alguien dijera yo me voy a poner 15, 20, 30 puntos no pasa nada es casi lo mismo que 6, 7 puntos estoy pues con las secuelas mis ojos estaban rojazos pero ya me bajo ese síntoma me siento un poquito mareado pero todo bien todo bien es medicina ancestral y pues tienes que probar de todo en esta vida aquí en Monquibuy pues como somos diferentes nos gusta probar de todo bueno chicos seguimos aquí mi amigo Luis cuénteme en este procedimiento por los animalitos al momento de extraer el veneno ¿mueren o qué pasa con ellos? ¿o cómo es la extracción? ah no no, no mueren normalmente estas ranitas uno se las conoce por el canto que es el canto fuerte y también en la noche porque se las coge en la noche entonces uno va con linternas mira entre los árboles y forma una parte blanca visto desde abajo hacia arriba la ranita y entonces una vez que se las coge las ranitas se las destresan bueno, las destresan pues y entonces lo que hacen es sacar el sudor de la ranita porque es como que suda el remedio de la ranita es el sudor y este sudor es la defensa de ellas ante los depredadores ¿qué le puso? eso es todo no, ¿y cómo le puso? ¿a lo vieron? no, a la cámara yo ah, sí, sí ay, qué, qué mante los dos le puso ay mire, para abajo un poquito ya se le ve ya está saliendo sí, ya está tapado mi ojo sí, ya está en la parte negra se le ve lo blanco es la carnosidad y este no está el de acá ya está ahí está sí ahí se le va a ver y sigue saliendo sacárame todito ay, Dios bueno, y mi querido amigo Luis pues nos comenta que importa prácticamente esta sustancia ¿cómo hace para traer este tipo de medicina? porque me imagino la van a no sé si es que les retenga porque usted sabe, ¿no? transportan lo que es droga incluso entonces en este caso al ver una sustancia no sé entonces si le hay problemas para traer y cuando se está en Brasil sí porque ahí es muy conocido toca pagar un impuesto incluso para traer pero sí una vez que se pasa de Brasil acá a lo que es Perú Ecuador y otros países no, nadie conoce la medicina ¿en qué traen eso? ¿en botellas? no se puede traer envuelto en una cajita de cartón y se trae en volumen es muy poco ¿no requiere refrigeración? no, al clima se mantiene al clima ¿tiene caducidad? no no tiene caducidad puede tener caducidad pero con mucho tiempo yo he tenido hasta tres, cuatro meses y es bueno ¿qué precios tiene todo este tratamiento? 25 dólares ¿cada? sí, por cada aplicación 25 dólares ¿son tres sesiones? sí cuando es un tratamiento son tres sesiones y entonces por decir alguien dice yo estoy sano pero para prevenir enfermedades o curar síntomas con tres es suficiente y así chicos pues junto a Luis muchísimas gracias por las enseñanzas cerramos un video más aquí en Monkibu recuerda sé diferente sé Monkibu espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte a este canal chao